Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos. Es posible con la independencia y ética del comunicador. En sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, un cordial saludo al inicio de la presente producción de la presente entrega semanal de Opinión y Noticia. Estamos en sucesos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm También estamos en el Facebook, Instagram, en el Sistema X, en el WhatsApp, en el YouTube. Con nuestras direcciones permanentes, Radiosucesos Ecuador y arroba Radiosucesos S. Para la presente entrega, importantes novedades, para lo cual invitamos su atención. El general Víctor Arauz, exgeneral activo de la Policía, confirma su precandidatura presidencial y habla de los narco generales. Mientras tanto, hemos invitado también al técnico energético Luis Calero y él advierte que lo que pretende hacer el actual gobierno en materia de eliminación de los subsidios a las gasolinas, aumento de los precios, ya lo intentó el gobierno de Moreno. Eso no es nuevo, nos dice, ya nos va a explicar. El juez Ángel Torres, juez electoral, se dice desconcertado frente a la decisión del contencioso electoral y anuncia que demandará a sus detractores, demandará a sus detractores. Y el jefe de traumatología del hospital Pablo Arturo Suárez y también presidente de la Asociación de Profesionales Médicos Hospitalarios del país, el doctor Juan Barriga, sostiene que este país sigue sin una política de salud y da múltiples ejemplos sorprendentes. Empezamos nuestra entrega de hoy. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en sucesos. Para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. Crítico frontal y severo del anterior gobierno presidido por el economista Guillermo Lazo, el general Víctor Arauz se suma al agitado ambiente político-electoral del país. Anuncia su precandidatura presidencial. Lo hace desde ese espacio donde él se ha convertido en una suerte de franco tirador frente a los problemas que enfrenta el país y sobre todo aquello que significó el gobierno de Lazo. Quizás todos esos acontecimientos que son de público dominio, aquello que inclusive un par de veces insistió el presidente Lazo en marginarlo de la institución policial, marcaron su comportamiento público. De eso y más queremos hablar porque justamente nos honra con su presencia el señor general Víctor Arauz, general de policía. Y como le manifestaba en la antesala, hay que ganar tiempo en los medios de comunicación. ¿Una posible candidatura, señor general presidencial, para inclusive limpiar su imagen? Un gusto tenerle por acá. Bienvenido. Gracias por la invitación, Félix. Bueno, su pregunta se la puedo contestar como qué fue lo que me motivó a ingresar a este ambiente político y tengo que reconocerlo, sí, indiscutiblemente, que las injusticias y parte de ella la que pasó conmigo. Yo fui víctima justamente de esas injusticias, de un gobierno corrupto, de una cúpula policial totalmente descompuesta en su momento y con la posible complicidad de un embajador. ¿El embajador norteamericano? El embajador norteamericano. Que hizo graves denuncias. A quien yo frontalmente, como usted lo dijo durante dos años, critiqué de manera frontal y sin temor. Pero el embajador también es frontal en su denuncia. Los narco generales dio nombres, me respondió. Lo que pasa es que el 14 de diciembre le dice que hay narco generales y el día 15 de diciembre yo estuve en las primeras planas de los periódicos y noticieros cuando solo a mí me llamaron a retirar la visa. Las generalidades son terribles. Ya, entonces, lamentablemente, aquí no había para dónde ir. Pues, ¿no? Narco generales, el día siguiente Víctor Arauz y públicamente a mí me retiran la visa. Y eso fue algo, obviamente, que marcó un antes, un después de mi vida. ¿A qué atribuye, señor general, que no se dijeron nombres de más generales o de generales? Bueno, porque no había absolutamente nada en su momento. Simple y sencillamente la intención perversa de sacarme de la institución y que se valieron en su momento una complicidad con Lazo para sacarme. Usted lo dijo dos veces, me sacaron de la institución. Así es. Eso fue público. Y cuando yo regreso con un amparo constitucional demostrando que mi salida, más que injusta, fue ilegal, la señora Varela, con nombre y apellido, se valió de lo que ni las peores de las pesadillas yo me imaginaba, indisponerme y llevar al embajador un informe falso en el que me vinculaba, en una investigación de narcotráfico en el que yo jamás tuve ninguna participación. Con esa mención de los narco generales, usted reaccionó con fuerza. ¿Y por qué no reaccionaron con la misma fuerza otros generales? Bueno, cada cual es dueño de sus actos. Y permítame ir dos años después. Por favor, tenga la bondad. O sea, no hubo argumentos para esa denuncia del embajador. Yo salí al día siguiente a dar la cara, pedí que Fiscalía me investigue, pedí que el gobierno, pedí a todas las autoridades de control que me investiguen y aquí estoy, Félix. Nadie me ha respondido. Y lo que es más, Fiscalía hace dos meses y medio con todos estos escándalos propios que se han generado por las investigaciones que son dignas de aplauso de Fiscalía. ¿El embajador se equivocó con usted, pero no con los otros generales? No, no, no. ¿Qué pasa? Pues se equivocó con todos. ¿Con todos? Con todos, porque nunca dio pruebas. Pero para terminar la idea, Fiscalía indica que no hay indicios ni argumentos para investigar el caso León de Troya y que por no haber indicios... El gran padrino. El caso León de Troya es absorbido por el gran padrino. Entonces, ¿dónde quedan las declaraciones del embajador? Si Fiscalía dice que no hay argumentos para investigar narcotráfico. Entonces, creo que las cosas cayeron por su propio peso. Entonces, si eso lo hicieron a un general de la policía de la República de 36 años, ¿qué se puede esperar de mis policías? ¿Qué se puede esperar del ciudadano común, Félix? Y esas injusticias en las que más se han tomado esa decisión. Injusticias que se ven día a día, pues, Félix, desatención a los hospitales, no hay medicinas, 100.000 niños que no van a la escuela, eliminación de subsidios... ¿Nos estamos refiriendo al anterior gobierno? No, a la actual. ¿A la actual? A la actual, me estoy hablando ya, usted me preguntó que me motivó. El actual gobierno está en una guerra frontal, ¿verdad? Le declaró la guerra a todo eso que usted dice que no se hace. Bueno, pero lo que se evidencia es otra cosa, pues, Félix. Ya. Si me deja terminar la idea, por favor, ¿no es cierto? Incremento de impuestos, en este caso el IVA, que lo que hacen es emprovecer al pueblo, y sobre todo, vivimos en tierra de nadie, pues, Félix, la inseguridad ha tomado una ventaja sin precedentes en la historia del país. Entonces, como yo lo dije y me anuncio, Félix... ¿Pero no se la está combatiendo, general? O nos cruzamos de brazos... ¿Ya? Sí, o hacemos algo. Novoa no se ha cruzado de brazos o sí. Pero, a ver, los resultados dicen cosas completamente contrarias. Los resultados hablan... ¿Los compromisos de droga, los encarcelados, las bandas desarticuladas? A ver, ¿de qué encarcelados me habla usted? ¿De los 12.000 detenidos que hubo y de los cuales 11.000 salieron en libertad? ¿Esa es una efectividad de un operativo que supuestamente hay un plan de seguridad? Por favor, yo no quiero basar mi propuesta, mi pronunciamiento a la precariedad de la presidencia, cuestionando ni nada por el estilo, pero respondo a su pregunta, por favor, vea lo que sucede, vea lo que pasa a diario, Félix. Usted vea las redes sociales, vea los noticieros. Siguen matanzas, siguen secuestros, siguen los asesinatos, siguen las extorsiones. Dios no quiera, se incrementa el tema de la violación de los abusos sexuales. Usted, conocedor de esta materia... Una de cuatro mujeres sigue siendo abusada. Usted, conocedor de esta materia, señor general, de la inseguridad, si es que es como usted dice, ¿a qué lo atribuye? ¿Por qué no se hace algo? A ver, simple y sencillamente no hubo un plan. No hubo un plan, me explico, no hubo un plan. Y no hay la decisión, Félix, para tomar el toro por los cuernos y a grandes males, grandes soluciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que digo yo, Félix? Y lo sostengo y lo dije. Sí, los criminales deben estar en las cárceles o en los cementerios. Se debe dar a la Policía Nacional toda la fuerza y todo el apoyo, para que salga con todos los implementos necesarios a combatir a la delincuencia y defender la integridad del ciudadano. La Policía Nacional debe garantizar, así como se dice, debe garantizar la integridad y seguridad de los ciudadanos de bien, incluso por encima de la vida de los delincuentes. Pero si es que debería hacerse o se va a hacer lo que usted está planteando y que tiene sentido, digamos el presidente Novoa le puede decir pero estoy por construir una cárcel y allá van a ir los más peligrosos. Pero eso no es una solución. Teme tiempo, por ejemplo. A ver, es como que usted en pandemia quiera curar la pandemia construyendo hospitales. De acuerdo. Por favor, pues, si son medidas inmediatas, pues, Félix. Y además la solución no es construyendo cárcel y llenando más de la cárcel, simplemente que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hagan una verdadera labor de inteligencia y determinar quiénes son los cabecillas, qué cabecillas han sido detenidos, Félix. Se habla de 21 organizaciones delictivas. Insisto, no quiero yo cuestionar. Quiero ir para adelante con otras propuestas. Pero hay que hacer referencia a la antesala para hacer una proyección. Pero, lamentablemente, a lo que está sucediendo. 21 organizaciones delictivas son nombradas en el decreto 111 del ya. ¿Qué líder, qué cabecilla está detenido? Ni uno, Félix. ¿Por qué en ese decreto no se incluyó a la mafia albanesa que sigue manejando el tráfico de droga en el país? Hace dos meses y medio, una operación importante donde se evidenció que a través de esta organización se cogió droga en Europa y su líder fue detenido en un país de Europa. ¿Será que es una mafia demasiado poderosa? Bueno, obviamente que el tema del narcotráfico son mafias sumamente poderosas donde hay que asumir la responsabilidad y los riesgos que implica enfrentarlas. Pero si no se hace, Félix, ¿qué le espera a sus hijos que ya están grandes y sobre todo a sus nietos? ¿Qué no le espera, Félix? Insisto, ¿nos cruzamos de brazos? El cáncer no se cura con paracetamol, Félix. Hay que tomar medidas. Y dentro de las propuestas que yo hago, justamente la principal es una lucha implacable en contra de la delincuencia. Una lucha implacable que tiene que ir de la mano, obviamente, con un plan social que permita, ¿no es cierto?, oportunidades para mejorar el tema de salud, el tema de educación, el tema de la generación de empleos y otras cosas, el red social que son sumamente importantes. ¿Y el financiamiento? Ya. Hay que ver, el Ecuador está obviamente sumamente endeudado, Félix. Todos lo sabemos. Hasta la coronilla. Está sumamente endeudado, Félix. Inclusive se habla de un Estado quebrado. Ya, definitivamente. ¿Cómo lo va usted a sacar adelante? No hay que inventar. A ver, en primer lugar, Félix, si llegamos a la presidencia de la República hay que analizar y hacer una auditoría de esos préstamos y cuáles son los compromisos que se tienen en el exterior. ¿De qué forma? ¿Dónde se utilizó ese dinero? Hacer una auditoría para ver dónde se utilizó ese dinero. Acuérdese usted que la Constitución permite endeudamiento que es utilizado por obra pública y que no afecte la economía del país. Lo total es que usted, como presidente, va a llegar sin plata. Pero, por supuesto. ¿Y ahí qué hacemos? Nuevamente volvemos a la historia. Sí, pero, Félix... De la queja, del reclamo. Ya, a ver. Del cuestionamiento. Pero es que yo no voy a caer en eso por echarle la culpa a la anterior. Pues estamos 108 años que la culpa fue de la anterior. Echa esa auditoría el siguiente paso. A ver, cobrar los impuestos a los deudores de intereses, a deudas del SRI, pues son más de 1.300 millones que se puede cobrar a los deudores de intereses del SRI por los grandes empresarios. 1.300 millones. Así de sencillo, nada más. Que les cobren. Pueden cobrarse inmediatamente. Y este país necesita más de 14.000 millones. Bueno, pero obviamente habrá que buscar otros financiamientos con mejores planes de pago, con mejores intereses. 1.300 millones nos comemos en 15 días. Pero por lo menos algo se empieza, se empieza por algo, pues, Freddy. Otro paso. Bueno, lamentablemente no queda otra opción que buscar otro financiamiento que permita cubrir el anterior de pronto con mejores maneras de financiamiento, que no sea tanto interés. Freddy, otro tema que es importante para completar. Usted dice 1.300 millones y la deuda es 10 veces más. Completamente de acuerdo. Freddy. Félix. Félix, simple y sencillamente, el que más tiene, que más pague. Y el que menos tiene, que menos pague. ¿A qué se refiere? Si hubiera una adecuada, sí, un adecuado cobro, en este caso, de los impuestos que tienen que pagar los grandes empresarios y quien tiene la obligación de hacerlo, téngalo por seguro que habría un incremento del ingreso del presupuesto del Estado. ¿Ejemplos? ¿Ejemplo? Grandes empresas. Hablemos de los deudores y empecemos por ahí, pues. Empecemos por ahí. Simple y sencillamente, que paguen quienes están debiendo los intereses de las grandes empresas al Estado y que paguen lo que tienen que pagar y que no se acumule ese dinero que le puede servir al pueblo ecuatoriano. ¿Centro, izquierda, derecha, dónde hay que ubicar lo general? Mi tendencia política es defender la vida, luchar por la seguridad de las personas y evitar las injusticias. No me califico ni de izquierda ni de derecha, Félix. Pero va a tener que detenerse. Porque no creo, Félix, que para hacer el bien se necesita ser de izquierda o de derecha. Se necesita sentido común. Buen corazón, ser sano. Para ser de izquierda o de derecha, no necesita usted tener esa tendencia. Digamos un principio básico de cada persona de bien, ¿no es cierto? Exactamente. Pero políticamente. Ya, pero políticamente en su momento tendré que ubicarme. A ver, estamos en conversaciones. Hay que llegar a un acuerdo. Ya está en conversaciones. A ver, a mí me buscaron hace algún tiempo atrás, incluso para las elecciones pasadas, para yo ingresar a esto. Obviamente ya lo consideré. Y lo que estamos poniendo sobre la mesa, cuáles son las cartas, ¿no? Para que después yo no llegar exitosamente al fracaso como han llegado los últimos, pues, Freddy. Porque justamente por llegar, por llegar, no se analizan una serie de cosas que en su momento pasan facturas. ¿A qué me refiero? Estas son mis condiciones. Porque, acuérdense que en política hay que tener las tres P. Aprendí eso, ¿no? Partido, pueblo y plata. Sí, los partidos hay. Pueblo, creo que he hecho un análisis muy sensato, sin despegar los pies de la tierra, que podría tener yo un respaldo importante, interesante. Sí. Y la plata hay que tener también mucho cuidado de quién se la reciba, pues, Freddy. ¿Con quién va a conversar el general y con quién no va a conversar el general? Con todos, Freddy. Con todos. Si las propuestas son para el bien del país, téngalo por seguro que lo voy a conversar a Freddy. A ver, Freddy. Félix. Félix, disculpe, no sé por qué tengo ese lapsus. Disculpe. Félix, yo trabajé 36 años en la Policía Nacional. 36 años de servicio público y en una institución muy compleja. Conocí de fondo qué es lo que sucede, porque tengo, como digo yo, el título que da la Universidad de la Vida, la calle, conozco de fondo qué genera la delincuencia, la pobreza, las injusticias sociales que generan justamente la delincuencia. Entonces, yo he trabajado con gobiernos de derecha, con gobiernos de izquierda, y la derecha no es totalmente mala como la pintan, ni la izquierda totalmente satánica como la estigmatiza. Incluyendo al correísmo. A ver, el correísmo tuvo su época. Yo creo que no todo lo hizo malo. Sí, por algo tiene un número importante de ecuatorianos que todavía creen en él. ¿Dispuesto a coger un avión e ir a conversar en Bélgica si fuera necesario para todo esto? No, tampoco. No, tampoco, Félix. Tampoco, porque no es así de fácil. O hacer un zoom con el expresidente. A ver, las conversaciones ahora, gracias a la tecnología, uno puede conversar con una persona que está al otro lado del mundo. Y quien quiera conversar con Víctor Arauz, el momento que... Incluido Correa. Que oficialice... Bueno, pues si el presidente Correa quiere conversar conmigo, pues el mínimo muestra de educación y de decencia es decirle al presidente. Le escucho. Y usted tiene que conversar también con él. Quisiera conversar con él. ¿Perdón? Usted quisiera conversar con él. A ver, yo no lo estoy buscando. Le aclaro. Ni el presidente Correa me ha buscado, ni yo lo he buscado. Ni el presidente Correa me ha propuesto una candidatura, ni yo se la he pedido. ¿Con quién prefiere hablar? ¿A esta altura cuando estamos empezando esta carrera? Todavía con nadie. Vea, Félix, yo en esta cuestión he iniciado que usted me va a... Yo hacer lo que usted me va a cuestionar. No se puede ir solo en la política. En la política no se puede estar solo. Se necesita partidos, se necesita acuerdos, se necesita una serie de cosas. Pero yo estoy empezando solo. Yo quiero poner las condiciones. Que no suene pretencioso. Yo no soy político. El pueblo está cansado de los políticos. Usted no me va a escuchar a mí en una tarima con el típico discurso que todo el mundo ya lo conoce. Mis propuestas son claras, concisas. Sí, creo que es lo que necesita el pueblo ecuatoriano y le garantizo, Félix, no le voy a mentir al pueblo y lo que aún no voy a hacer lo contrario. La sinceridad, la palabra del general Víctor Arauz aquí en Sucesos, anunciando cómo perfila su participación electoral para el siguiente año. Miren ustedes, para que saquen las mejores conclusiones, un antecedente importante, polémico, especialmente en su relación con el anterior gobierno y toda su evaluación de lo que significa esta parte crítica de la inseguridad y también de la economía. Todo para que usted saque sus mejores conclusiones y al señor general Arauz desearle la mejor de las suertes, general. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Siempre será un gusto. El general Víctor Arauz en Sucesos, precandidato presidencial. Ya volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar La mejor información La más grande opinión Periodismo de verdad Con Félix Narváez Primero un aumento de 25 centavos por galón y luego una estabilización del precio en relación con el valor internacional del petróleo es la fórmula o la estrategia que ha resuelto aplicar el gobierno para la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Eco País. Así lo han dicho las autoridades del Ministerio de Finanzas especialmente el ministro y el viceministro quienes han reiterado que la decisión está tomada y que finalmente se ajusta al calendario para la aplicación. Una suerte de suspenso frente a lo cual contamos con la presencia de Luis Calero Él es un analista un conocedor a fondo de la materia energética del país y quien nos acompaña aquí en Sucesos. Señor Calero, muchísimas gracias. Un gusto tenerle por acá. Esta fórmula que está anunciando el gobierno y que yo me he permitido resumirla así finalmente nos lleva a la eliminación del subsidio a la gasolina una necesidad primero compromiso con el Fondo Monetario y según se dice una necesidad urgente del país para tener recursos ¿Cuál es su lectura de esta situación? Un gusto tenerle escucharle y verle. Adelante por favor. Gracias por la invitación y un saludo cordial a su audiencia. El asunto es que nos regresa al esquema que ya implantó el entonces presidente Moreno usted se acordará de las famosas bandas que tenían unos topes que máximo incremento del 5% y máximo un decremento del 10% es decir unas bandas en las cuales se va a mover todo en función del precio internacional del petróleo y obviamente que con una subida inicial para que sea ese el punto de partida para ir manejándose en las bandas. El problema Félix es que nos inducen a estar discutiendo estos temas es decir los efectos y nunca o casi nunca discutimos las causas el porqué no discutimos los fundamentos de lo que es un servicio público. Mire usted existen algunas normas constitucionales que deberíamos establecer siempre como premisas para este tipo de análisis. En primer lugar Félix los hidrocarburos son de propiedad de todos los ecuatorianos eso determina la constitución artículo 1 y artículo 408 los hidrocarburos y todas las sustancias del subsuelo son de propiedad del estado es decir de todo el conjunto de ecuatorianos punto número 1 punto número 2 2 los funcionarios públicos pueden hacer única y exclusivamente lo que la constitución y la ley les permite nada más que eso no pueden inventarse nada no solo cumplir la constitución y la ley punto número 3 la constitución establece que la distribución de combustibles la venta de derivados del petróleo es un servicio público no se trata de la venta de papas de bananas de piñas de mangos o de zapotes es un servicio público y como tal servicio público está sujeto de igual manera a determinadas determinados principios y regulaciones constitucionales y legales entonces mire y la propia constitución dice entonces que los precios y las tarifas de los bienes y de los servicios públicos deben ser equitativos y quien ha discutido en el país sobre en qué consiste esto de equitativos entonces cada quien puede ensayar una interpretación y en función de esa interpretación hacer los cálculos correspondientes aplicado a este caso aplicado a este caso esta explicación que usted nos está dando claro entonces yo voy a eso y digo lo equitativo sería reconocerles a las empresas públicas que son las que generan a los derivados del petróleo las que proveen más bien de los derivados del petróleo sea importando o sea produciendo sí reconocerle los costos de la importación y de la producción local de acuerdo uno reconocerle una utilidad razonable para que el servicio pueda ser sostenible para que puedan seguir reinvirtiendo para que modifiquen modernicen instalaciones ductos refinerías almacenamiento etcétera etcétera deberían tener una utilidad razonable entonces la sumatoria de estos dos elementos costo de producción más utilidad razonable debería generar los precios de venta al público pero en los costos de producción hay dos elementos indispensables por considerar el uno el costo de la importación donde no hay nada que discutir pues simple y llanamente la factura de cuánto nos ha costado importar en un año y ya se acabó no es cierto no hay para qué darse mucho las vueltas en ese tema ¿sí? y por ejemplo en el año pasado las importaciones fueron de 6.900 millones de dólares en combustibles importamos 6.900 millones ese es el un segmento pero eso representa aproximadamente el 65% de los combustibles que se venden en el país el otro 35% 35% 38% es de producción local las refinerías nuestras producen con nuestro crudo con ese crudo que la constitución dice que nos pertenece a todos los ecuatorianos en esas refinerías que pertenecen a todos los ecuatorianos se producen ese otro segmento de la oferta de derivados más o menos un 35% entonces no puede ser desde mi punto de vista no es admisible que el precio de los derivados importados puedan ser implantados obligados para los precios para los derivados de producción ¿por qué no es posible eso? porque por lo que le estoy diciendo la constitución ordena ordena que los precios sean equitativos entonces lo equitativo es más o menos dar a cada quien lo que le corresponde consecuentemente con esta fórmula con este mecanismo que se está anunciando ¿qué estaríamos haciendo? ¿o en qué estamos cayendo? mire estamos cayendo en una violación constitucional y los acuerdos con el FMI porque a la post vamos a eso es una decisión política de política económica los acuerdos con el FMI pecan entre otros asuntos creo yo de estos visos de inconstitucionalidad en lo referente a servicios públicos porque el FMI tiene unas fórmulas que pueden funcionar en otros países dependiendo de la normativa constitucional de la normativa legal que existen no es lo mismo en Estados Unidos no es lo mismo en Europa que en el Ecuador la venta de combustibles vuelvo a insistir feliz en el Ecuador la venta de combustibles es un servicio público y como tal servicio público el cálculo de sus costos el cálculo del precio de venta no puede estar en las mismas condiciones o utilizándose los mismos elementos que la venta de cualquier producto y si es que es una decisión y si es que es una decisión que contradice a la constitución como conclusión ¿a qué estamos apuntando? mire yo creo que los movimientos porque inclusive mire usted que los movimientos sociales los movimientos gremiales han caído en el juego y no es solo en este gobierno vienen desde antes única y exclusivamente discuten el monto la cuantía del ajuste si es el ajuste no es el ajuste independientemente de que algunos tienen la razón porque analizan el impacto el efecto inflacionario que puede tener y que de hecho tiene una medida de esta naturaleza se suben 20 centavos y todo sube 2 dólares 10 dólares no es cierto tanto suben los huevos como la wiki ¿por qué? porque subió 10 centavos o 20 centavos el precio del galón de gasolina entonces esos impactos está bien que se analicen y que se discutan pero lamentablemente vuelvo a insistir la discusión no se centra en estos temas de carácter constitucional lo que podría llevar lo que debería llevar a que en determinado momento estas organizaciones pudieran plantear demandas de inconstitucionalidad señor casi le digo nuevamente ingeniero simplemente agradecerle a Luis Calero por esta explicación dejar allí para que el público saque sus conclusiones y comprometerle porque esto no termina aquí esto va a ser una rueda que va a ir girando con más velocidad en los próximos días para en un nuevo momento seguramente consultarle sobre el efecto de todo lo que nos va dejando aquí en sucesos hasta la próxima Luis Calero muchísimas gracias un gusto muy amable un gusto que le vaya bien gracias a Luis Calero técnico en materia energética para que ustedes saquen sus conclusiones respecto a este tema tan actual que está por decidirse se dice que en cuestión de horas para unos se dice que en cuestión de días para otros el tema del subsidio y el tema de las gasolinas llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente el que le gusta a nuestra gente es opinión la balacera en las puertas del hospital Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito esta semana no solo confirmó la ausencia de protección policial de seguridades en ese lugar también la carencia de muchas cosas en no solo ese hospital en varios hospitales según vienen escuchándose versiones por esto hacemos contacto con una de las principales autoridades del hospital Pablo Arturo Suárez el doctor Juan Barriga él es el jefe de traumatología de esa importante institución hospitalaria del norte de Quito y también es presidente de la asociación de profesionales de los hospitales del país y también miembro del directorio de ética del colegio de médicos de Pichincha a quien le agradecemos por aceptar este contacto y para que el público se oriente y empezar como también dicen los quiteños y con razón empezar por el principio exactamente qué es lo que ocurrió en pocas palabras doctor para proyectarnos hacia lo de fondo la situación concretamente del hospital Pablo Arturo Suárez exactamente qué es lo que ocurrió ahora sí inclusive con un poco más de calma en la entrada del hospital asunto del cual usted también quedó alarmado doctor Barriga un gusto tenerle escucharle y verlo adelante por favor bueno muchas gracias estuve en el hospital en el momento que sucedió esto yo estaba era más o menos siete y veinte siete veinticinco de la mañana escuché unos tiros escuché un ruido que yo supuse y asumí que eran unos tiros y me acerqué por la ventana muy cerca donde sucedió y prácticamente vi todo lo que todo lo que pasó digo puedo decir ventajosamente porque se dieron las circunstancias para que este carro este auto esta pequeña furgoneta donde se llevaba a los PPL al hospital al hacer sus respectivos exámenes iba a entrar pero se acerca una moto esta moto va directamente donde el guardia y la amenaza para que no abra la puerta y pueda entrar en la camioneta con las personas que se iban a hacer los chequeos médicos el guardia al inicio pide y solicita que respeten su vida y empiezan a disparar contra la puerta donde iba la la custodia de los PPL a través de la puerta no sé qué pasó pero sale y mientras salía y quiso entrar al hospital se cae acuden dos guardias a levantarla le hicieron hacer parar pero no pudo y la llevaron directamente a emergencia y en la moto que estaba se subieron el que manejaba la moto en la mitad del PPL uno de ellos y atrás otra persona seguramente porque estaba esposado y al estar esposado seguramente se iba a caer entonces lo tenían bien planificado a propósito a propósito de esto doctor cómo está la guía penitenciaria herida gravemente y que ustedes allí mismo le atendieron sí sí mire mire lo que es la vida con tantos disparos no sé cuántos pero varios disparos estos disparos causaron una perforación del pulmón y produciendo produjo esto un colapso del pulmón y un sangrado respectivo esto se llama hemo hemotórax también perforó el estómago intestino y esto se hicieron en la cirugía que duró mucho tiempo toda la mañana hicieron recepción intestinal ventajosamente estuvo en un hospital y de quirófano pasó digamos de la sala de emergencia como es un código rojo se le denomina así cuando se trata de estas circunstancias directamente pasó a quirófano y se hicieron las cosas a tiempo está todavía hospitalizada probablemente requiera algún otro tipo de cirugía ya me refiero a la perforación del pulmón o a veces no a veces no no dependiendo de su evolución pero lamentable esta situación como no desear que se recupere la guía penitenciaria se trata de una de una vida de una persona vuelvo al hecho principal doctor que desató toda esta situación un hecho que no o mejor dicho un hecho que pudo haberse controlado que no debió haber ocurrido si es que había por ejemplo custodia policial si es que habría custodia particular vamos en ese tema doctor de la seguridad por favor bueno la verdad y lo primero que hay que decir que esto no es la primera vez o sea no es la primera vez nosotros tenemos pacientes hospitalizados PPL me refiero al Pablo Arturo y todos los hospitales atienden PPL y hospitalizan pacientes que requieren custodia unos más otros menos pero miren las circunstancias o sea primero es cómo lo tenían planificado o sea cómo se filtra una información de alguien que tiene que ir a un hospital hacerse unos chequeos médicos y prácticamente los estaban esperando o sea sabían que iban a acudir a la hora y todo los hospitales los médicos cuando se activa un código plata en estas circunstancias nosotros no podemos hacer absolutamente nada ¿qué vamos a hacer los médicos ante una banda organizada que llega en motos y que tiene armas activar un código plata para tratar de evitar esto es casi prácticamente imposible de hecho en los hospitales o en el nuestro al menos no existe un policía no hay guardias o sea me refiero a policías que tengan otro tipo de armamento para la defensa los guardias del hospital lo único que hacen es orientar o que no se junten de más el orden pero este orden es de otro tipo a ver no hay guardias no hay guardias de seguridad porque no los contratan porque no hay dinero para hacerlo porque no hay tal vez alguna alguna parte legal para hacerlo ¿por qué no hay guardias de seguridad? no si existen guardias de seguridad pero con otro tipo de propósito o sea no tenemos guardias de seguridad para poder evitar lo que sucedió que vaya la gente armada o que alguien quiera mire en el hospital han liberado PPL hospitalizados dentro del hospital gente entraron y lo liberaron ¿qué podemos hacer? o ¿qué pueden hacer los guardias si los guardias que tenemos o los que tienen los hospitales no están armados? no se puede dentro de un hospital estar armado en la periferia del hospital sí pero los guardias que tenemos nosotros y los que tienen todos los hospitales tienen otro tipo de están con otro objetivo que no es de este tipo de gente armada o sea no pueden hacer absolutamente nada ¿y en qué ayuda o en qué complica tal vez este llamado código plata? bueno este famoso código plata lo único que a ver trata de evitar complicaciones cuando existen este tipo de circunstancias tanto para los usuarios para el personal de salud pero en este caso y que se ha dado últimamente por varias ocasiones no solamente en el Pablo Arturo Suárez sino a nivel nacional no nos olvidemos que recién murió un médico y que más de una vez entran a los hospitales a terminar con la vida de algún de alguna persona que sea parte de una banda o a retirarlos o a sacarlos el código plata lo que hace es activar que la gente a ver vamos a ser concretos que la gente no se amontone en estos casos que si es que hay un problema no se acerque y que inmediatamente hay que comunicar a la policía y ahí no pasa el código plata o sea no es para esto el código plata el código plata es para bueno cualquier cosa menos estar en contacto directo con personas armadas y en qué medida en qué medida el Pablo Arturo Suárez y usted conocedor de la problemática de los hospitales en el país en qué medida los hospitales pueden no sé enfrentar o en qué medida complica más la ya compleja tarea de los hospitales la presencia de estos señores PPLs que van justamente a los hospitales públicos y no van por ejemplo a los hospitales de la policía y por último al hospital militar miren en el año pasado estos acontecimientos como el que sucedió en el hospital las estadísticas dadas por el ministerio de salud no las digo yo 1869 el año pasado y lo que va de los primeros 15 días de enero de este año 90 ahora no sé todavía no hay con esta cantidad de personas que están en los hospitales la lógica es que tengan un sitio para que sean atendidos con toda la seguridad del caso como usted dice la policía o yo creo que si se atienden a la policía probablemente la van a pensar dos veces antes de entrar o en el militar y ya con tanta gente a nivel nacional se debería hacer algo para precautelar la vida no solamente de los médicos porque estos pacientes ingresan y se hospitalizan junto a otros pacientes nosotros como hospital o como servicio hemos intentado que estén el menos tiempo posible de hecho viene un paciente que requiere una intervención quirúrgica le damos prioridad si quiere una atención médica le damos prioridad pero mire hay una ley para atender a los pacientes o que puedan salir del sitio de detención y dice clarito no me corresponde pero dice cuando el señor PPL esté en riesgo su vida ¿cómo hacen? yo no tengo idea que lleven tres PPL en una furgoneta en una camioneta para chequeos médicos eso no eso no existe entonces no solamente es el problema de nosotros no nos negamos a atender nosotros recibimos disposiciones claro pero dice que solamente debe ir a un hospital cuando esté en riesgo su vida esas personas fueron a hacerse el uno consulta para urología el otro exámenes de sangre ¿por qué no se hicieron ahí? ¿por qué no se hacen? ¿por qué no los llevan a otro lado? usted técnicamente usted como médico diría que estas personas estos PPLs deberían ir al hospital de la policía o a otro hospital ¿a qué tipo de hospital doctor? bueno en realidad el hospital de la policía también recibe pacientes privados yo decía que podría ir a la policía porque las personas que van a rescatar a los PPLs van a pensar dos veces antes de entrar es de sentido común es de sentido común o por lo menos que los hospitales tengan policías mire todos los días llegan personas heridas de bala me refiero en los hospitales a nivel nacional ajá y lo único que nosotros tenemos que hacer es comunicar pero ya se han dado circunstancias o situaciones que un paciente está hospitalizado en una casa de salud y todos los médicos desaparecen porque están afuera o para rescatarlo o para no sabemos o para acabar de de hacer lo que iniciaron intentar matarlo los médicos que hacemos las enfermeras auxiliares todo los pacientes que están junto al pensando pensando positivamente digamos doctor pensando positivamente o en el otro escenario será que van a los hospitales públicos y concretamente al Pablo Arturo Suárez porque allí cuentan con toda la infraestructura con todas las medicinas con todo el personal con todo el equipamiento para salvar una vida bueno podría ser podría ser pero como le dije no solamente esto pasa en el Pablo Arturo Suárez pasa en el Eugenio Espejo pasa en el hospital de Calderón pasa en el hospital del sur yo creo que pero esto lo sabe todo las balaceras del sur los que lograron escaparse de las personas que están en este conflicto de intereses hablemos de las bandas se produce un altercado en el sur y automáticamente si hay algún herido se van al norte y cuando hay un altercado de estos en el norte automáticamente se van a hacer se van al sur todo el mundo sabe es un juego del gato y el ratón esto si 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 todo el mundo sabe lo que pasa pero pero sabe cuál es el problema parte del problema es que las autoridades de salud no tienen políticas de salud a ver a qué se refiere a qué se refieren con esa con ese tema doctor mire mire debería existir políticas de salud o sea yo inicio un proceso como políticas de salud y el que viene las debería continuar qué es lo que pasa en nuestro país nombramos mire hoy de mañana me enteré que ya cambiamos el ministro de salud seis meses estuvo y entonces el nuevo el que lo pongan va a cambiar todas las autoridades directores siempre estamos empezando de cero si otra vez mire nosotros como servicio de traumatología no hemos realizado en este año o lo que va ni un solo proceso de adquisición cuando ya está a punto de hacerse ahora ya lo cambian le cambian al ministro y segura mire con seguridad va a poner su equipo de trabajo porque porque es político no hay políticas de salud nosotros mire lo que sucede en unos países que saben hacer las cosas bien tienen una política de salud vamos a construir este hospital se me ocurre y lo terminamos en cinco o seis años yo tuve la oportunidad de ver a mi me mandaron a ver que material en las bodegas del ministerio de salud nos podrían servir para nosotros como hospital pedirlo sabe que vi seis quirófanos ambulantes que pidió un gobierno determinado seguramente pensó que era una buena opción ir a las provincias a los pueblitos en el quirófano ambulante hacer cirugías pequeñas y todo cambiaron al ministro sabe que hicieron le sacaron los contenedores de quirófanos y le hicieron buses que política a ver que me parece increíble lo que me dice doctor a ver a ver a ver o sea no me contaron por qué caso yo lo vi a ver usted dio qué contrataron compraron ya compraron quirófanos ambulantes estos quirófanos ambulantes tenían hasta rayos X portátil incluido dentro del contenedor tenían para hacer cirugías pequeñas o pronto luz lámparas todo tenía y qué pasó cambiaron de gobierno pero este es un ejemplo así se da a las políticas de salud o sea no hay a los seis quirófanos ambulantes los convirtieron en qué en buses retiraron los contenedores de la cirugía y los pasaron y los hicieron buses para transporte mire entonces eso no eso no es tener una política de salud porque el nuevo ministro que llegó lo que hizo es anular todo lo que hizo el anterior y pensar y hacer lo que él considere con su equipo de trabajo y eso pasa siempre no es de ahora eso pasa todos los años yo ya llevo no sé cuántos años de medicina he visto pasar no sé cuántos ministros gerentes y mire mire lo que le estoy diciendo y con lo que usted nos está con lo que usted nos está contando para qué más ejemplos esto de la de convertir seis quirófanos en buses hace cuánto tiempo ocurrió esto doctor bueno como 12 años más o menos como hace 12 años no sé pero mire este es un ejemplo y así sucede normalmente porque cambian las autoridades entonces no no hay política de salud hay políticos que hacen lo que pueden con lo que tienen y con lo que quieren hacer ahora mire lo que está pasando yo me enteré hoy de mañana que el ministro que lleva seis meses lo destituyeron y que ya probablemente ya tienen hasta el reemplazo este señor ministro con toda su autoridad seguro va a cambiar a los directores zonales también los directores zonales van a cambiar los gerentes los gerentes que tenemos nosotros que iniciamos un proceso cero de nuevo siempre estamos empezando de cero doctor que cosa yo quería escuchar y quería rescatar todo esto doctor de usted un conocedor de la materia y un personaje público serio sea quien estoy consultando el doctor Juan Barriga por lo cual quiero agradecerle y seguramente quedar para un nuevo contacto en una nueva oportunidad para que más con lo que ya nos ha contado doctor Juan Barriga muchísimas gracias hasta una próxima muy gentil muchas gracias y siempre las dos gracias al doctor Juan Barriga miren ustedes a partir de este acontecimiento que se registró en las puertas del hospital Pablo Arturo Suárez por eso es que decía partamos de este hecho para ver que está aconteciendo concretamente en este hospital y una proyección hacia lo que significa políticas de salud que barbaridad lo que nos cuenta el doctor Barriga poniendo simplemente ese ejemplo es como para para Ripley seis quirófanos cuánto habrán costado con toda la tecnología además ya nos contó los detalles del doctor Barriga seis quirófanos se convirtieron en buses en buses ¿por qué? porque hay más burocracia que hay que llevar a los distintos lugares de la ciudad que barbaridad que terrible y ahora nuevamente en una suerte de nuevamente empezar de cero saque sus conclusiones ya volvemos con más de ocho a nueve con el periodista Félix Narváez otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente El denominado Movimiento Construye fue finalmente resucitado por resolución del propio Tribunal Contencioso Electoral hasta hace pocas horas el Construye estaba prácticamente inhabilitado por lo que también es de dominio público la decisión del doctor Ángel Torres en su calidad de juez justamente de ese organismo electoral pero de pronto hubo una reunión de ese contencioso electoral cuatro votos favorables decidieron que Construye debe continuar en la vida política lo cual es un una decisión que como afecta al juez Ángel Torres porque todo parecía que construye estaba en la tumba y luego revive doctor un gusto tenerle por acá un honor también cuéntele al país cuál ha sido su reacción cómo recibe este no del propio Tribunal Contencioso al cual usted pertenece un gusto tenerle por acá Félix muchas gracias por la invitación y la oportunidad para explicar sobre el particular empezaré señalando que de acuerdo con el artículo 368 del código de la democracia todas las organizaciones políticas sin excepción tienen el deber legal de presentar su informe económico financiero hasta el 30 de marzo correspondiente al ejercicio económico anterior el consejo nacional electoral les invitó a una capacitación al responsable del manejo económico a los dirigentes de varias organizaciones políticas en el mes de febrero del 23 para capacitarles sobre cómo presentar ese informe económico financiero luego les recordó aunque no tenían la obligación de hacerlo les recordó que de acuerdo con la ley tenían que presentar el informe hasta el 31 de marzo informe de lo que han recibido pero no de lo que no han recibido y ahí vamos entrando en el tema que fue tan polémico de acuerdo empecé señalando que tienen que informar respecto de absolutamente los ingresos públicos o privados no solamente de los del fondo electoral una cosa es el fondo el fondo partidario permanente no es cierto pero de acuerdo con la constitución y la ley las organizaciones políticas también se nutren de los aportes de sus adherentes de sus afiliados en fin de que le hayan prestado un local por ejemplo y con el propósito de transparentar los ingresos y egresos el legislador consideró que tiene que informar respecto de absolutamente todo y resulta Félix que el movimiento Construye al contestar la denuncia presentada en su contra dijo que no tenían obligación de presentar ese informe porque no habían recibido recursos públicos pero que tampoco habían recibido recursos privados de naturaleza alguna el problema es temas privados así es pero si el año 2022 todas las organizaciones políticas y siendo esta una de ámbito nacional tuvieron que realizar elecciones internas inscripciones de candidaturas para las elecciones seccionales de febrero del 23 alguien puede asumir que no hicieron egreso alguno no hicieron reuniones no se movilizaron de acuerdo con la ley tienen que reportar todos esos tipos de gastos y no lo hicieron construye dice que si presentó un informe atrasado y que eso no determina que lo eliminen de la inscripción entonces Félix repito de acuerdo con la ley tenían hasta el 31 de marzo del año 23 para presentar el informe la ley establece que cuando no presenta el responsable del manejo económico le corresponde al CNE notificarle requerirle al responsable de la organización política para que en 15 días adicionales lo presente esto notificaron el 3 de abril por tanto los 15 días precluyeron el 18 de abril tampoco lo hicieron otras organizaciones políticas si cumplieron construye no y eso es motivo de extinción a ver entonces el 19 de abril ya incurrieron en la infracción claro ellos presentaron el informe 314 días después casi un año ya el voto de mayoría del día de ayer ellos están de acuerdo señalan que no existe ninguna razón para no haber presentado el informe pero que tenían la obligación de hacerlo en las fechas que yo estoy señalando pero eso no es motivo de extinción además dicen ellos y por eso la resolución del tribunal escúcheme a ver además dicen ellos y coinciden con mi decisión que de acuerdo con el artículo que para ese caso es aplicable el artículo 281 número 1 del código de la democracia que le voy a dar lectura textualmente y dice las infracciones relativas al financiamiento de la política esto de lo que estamos hablando y gasto electoral que es otra cosa elecciones serán sancionadas de conformidad con las siguientes reglas número 1 los responsables económicos y las organizaciones políticas a través de sus representantes y procuradores comunes en el caso de alianzas que no presenten los informes con las cuentas del partido o movimiento el monto de los aportes recibidos la naturaleza los mismos su origen el listar los contribuyentes su identificación plena respaldos de ingresos y egresos serán sancionados con multa de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años coma sin perjuicio de la cancelación perdón sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política establecida en esta ley eso dice la ley y eso es lo que usted aplicó y eso es lo que yo apliqué la mayoría y eso es consecuentemente lo que el tribunal entonces se vuelve a equivocar el voto de mayoría dijo que yo hice bien en aplicar esta disposición pero pero aquí viene el pero para mí el consejo nacional electoral cumplió con su deber ya insisto convocaron incluso una capacitación porque además la señora Tamahín es la que presenta la denuncia por eso pero ese es su deber ya de hecho el el deber que deber que entre paréntesis lo ha cumplido con todas las organizaciones o se cargó con el construye déjeme primero explicar eso y luego vamos al otro entonces la cuestión es el consejo nacional electoral tiene el deber de fiscalizar y tiene también la obligación de denunciar las infracciones electorales cuando encuentre que una organización política haya incurrido en una de ellas como es en este caso ahora bien ¿cuál es el problema? a mi juicio el consejo nacional electoral aplicó el procedimiento que está establecido en la ley y en su reglamentación pero la mayoría del tribunal en la sesión del día de ayer cambian el criterio que durante los cinco años que somos jueces hemos mantenido y por primera vez ahora dicen que el consejo nacional electoral debió necesariamente haber notificado tanto al responsable económico cuanto al representante legal es decir que un grite es consorcio necesario indispensable y que como no lo hicieron con el responsable económico sino solo con el representante legal entonces que es nula toda la actuación del consejo nacional electoral pero yo quiero insistir y el doctor Torres no tiene la razón yo quiero insistir a ver cinco años durante cinco años hemos mantenido el criterio de que la denuncia puede progresar ¿no es cierto? si se recibe una denuncia lo que yo pues no puedo hacer es juzgar y sancionar a quien no hubiese comparecido al procedimiento administrativo o al procedimiento jurisdiccional porque no le permitía ejercer el derecho a la defensa dicen además en una parte de la sentencia que debieron que el consejo nacional debió aplicar el procedimiento administrativo sancionador que está en el código orgánico administrativo en muchas ocasiones hemos dicho que el COA es aplicable siempre y cuando el código de la democracia no establezca un procedimiento pero más adelante ellos mismos los mismos jueces que dictaron la sentencia dicen que el consejo nacional electoral tenía que darles como en efecto hizo los 15 días adicionales y que si en los 15 días adicionales no cumplieron con la presentación del informe entonces tenía que presentar la denuncia aquí mismo así que Félix el equivocado no soy yo usted está desconcertado con esto está penado la verdad es que yo estoy muy preocupado ya yo estoy muy preocupado por así como hemos como se ha resuelto en este caso es una decisión política es una decisión jurídica permítame informarle otra cosa a ver en el informe perdón en el voto salvado que hace el juez guillermo ortega él dice también que ahí él sí dice que yo me he equivocado pero que dice él incluso transcribe una norma reglamentaria que dice que dentro de los 90 días siguientes a la conclusión del año económico el responsable del manejo económico tiene la obligación de presentar el informe económico financiero y así es pero luego transcribe el siguiente artículo del reglamento que dice que si el responsable del manejo económico no presenta el informe económico financiero entonces le tiene que el Consejo Nacional Electoral le tiene que conceder los 15 días adicionales al representante de la organización política que es lo que hizo conclusión doctor honestamente yo estoy desconcertado con la decisión que adoptó el pleno del tribunal insisto lo que le estaba consultando y ahorita si vamos un poco interpretando todo esto decisión política jurídica mire yo no quiero arriesgarme porque la suya para construir ha sido eminentemente política para favorecer al presidente Novoa para uno cumplir la obligación le he dado lectura a disposición de la ley usted lo ha explicado no es cierto insisto en la mayoría del tribunal no dice que yo me he equivocado más bien ratifican que apliqué correctamente pero lo que dicen es que encuentran pero insisto con un cambio de criterio y una cosa más Félix claro que es posible que los jueces cambiemos de criterio nuestro deber es ser coherentes evidentemente si decidí de un modo en un caso yo tengo que ser coherente en los siguientes casos a qué se refiere a mantener el mismo criterio sin embargo yo puedo eso se llama es la teoría del estar a lo decidido sin embargo yo puedo cambiar de criterio pero al cambiar de criterio yo tengo que explicar las razones por las cuales me aparto del criterio anterior y eso no consta en la sentencia del día de ayer insisto doctor en esto que finalmente pues el público tendrá que sacar sus propias conclusiones la decisión del tribunal contencioso el antecedente marcado por usted un asunto complejo nada fácil pero en fin ventajosamente usted ha dado su explicación sin embargo doctor dicen que todo en este país está cruzado por la política y al doctor Ángel Torres prácticamente le denuncian le acusan dicen que es un operador del presidente Novoa y que por eso se armó todo este lío primero Félix porque el presidente Novoa necesitaba ese escenario o necesita ese escenario de construye para hacer lo que tiene que hacer durante la campaña electoral los jueces tenemos que decidir conforme a lo que consta a las pruebas que constan en el expediente tenemos que valorar las pruebas determinar qué es lo que sea aprobado y en función de eso aplicar la disposición que corresponda lo que se llama la subsunción como es en este caso además le di lectura a la regla y una cuestión las reglas se cumplen o se incumplen no hay término medio en este caso como el legislador que es el primero en establecer la proporcionalidad entre la infracción y la sanción estableció que se deba cancelar a la organización política que incumple con esta obligación legal yo no tenía allí la posibilidad de establecer una sanción diferente doctor y así ha sido el tribunal contencioso electoral el tribunal supremo electoral con todas las organizaciones de este país bien bien preguntado todas están en regla todas están medidas a la cintura a ver primero el tribunal contencioso electoral no tiene potestad para actuar de oficio en ningún caso sino que nosotros podemos actuar nosotros podemos conocer y resolver un determinado caso solo si alguien activa a través de una denuncia un recurso ante el pleno del tribunal contencioso electoral o sea que la señora Tamaín le puso el ojo a construye entonces es el consejo nacional electoral en este caso pueden ser también otras personas que justifiquen eventuales afectaciones a sus me refiero a los organismos electorales porque con esto dan una demostración de que híjole aquí no se nos escapa una sola letra con nadie ahora así es en el ecuador doctor lo que puedo decirle Félix lamentablemente no traje ahora los documentos pero lo puedo hacer llegar sin ningún problema no doctor es que en les asignaron 15 días adicionales a varias organizaciones políticas es decir en los primeros 90 varias no presentaron Partido Social Cristiano los que me acuerdo el PID Avanza y otros más a todos los que no habían presentado les dieron los 15 días adicionales los demás si lo hicieron Constituyendo lo hizo y todos están en regla todos están en orden las platas todo está transparente doctor Félix yo no le sé decir porque es el consejo nacional electoral el órgano que ejerce la potencia administrativa para fiscalizar para analizar para pronunciarse respecto de si es o no correcto las cuentas que han sido presentadas les repito nosotros solo nos podemos pronunciar cuando alguien como en este caso el consejo nacional electoral acude con una denuncia al tribunal dejaba y con todo respeto para la parte final respetando doctor y agradeciendo su presencia aquí en sucesos esto porque también ha sido público que varios familiares del doctor ángel torres como pago a lo que usted hizo han sido designados en varias funciones inclusive diplomáticas que grave doctor caray que me digan dónde está esto usted lo habrá escuchado doctor está en la prensa no no pero diplomáticas no he escuchado la primera vez que escucho diplomáticas es con la señora Tamayín perdón perdón por cierto la próxima semana yo voy a presentar una querella precisamente por eso lo vas a ver la próxima semana precisamente por esas acusaciones delictivas que han realizado en mi contra y déjenme decir entonces yo tengo ya los documentos voy a acudir con las pruebas pertinentes mi primera hija ingresó hace 21 años a trabajar en la defensoría del pueblo una otra de mis hijas a las casas en referencia ingresó a trabajar en BAN Ecuador hace 8 años dos ninguna de mis hijas ningún familiar mío ha ingresado a laborar en ninguna institución en el actual gobierno ninguno nadie no hay ningún caso usted lo dice con la mano sobre la biblia o sobre la constitución señor se lo declaro bajo juramento ante usted y ante Dios le agradezco doctor por su presencia tiene sucesos el doctor ángel torres su verdad su explicación sobre un tema muy conflictivo me han dicho muchas cosas más félix yo voy a responder como digo la próxima semana ya nos dice que va a presentar una querella y para eso estaremos pendientes al que va a acusar al que usted va a acusar es un político si por supuesto porque los que me acusan el nombre no lo podemos saber todavía los que me acusan son políticos usted sabe el doctor ángel torres saque como siempre sus mejores conclusiones gracias doctor un honor tenerle por acá muchísimas gracias hacemos una pausa para volver con más nos pasamos un poco de tiempo unos minutos mil disculpas a nuestros colegas los temas que hemos abordado el día de hoy son muy complejos pero fundamentales para entender la crisis de diferentes órdenes que tiene este país como siempre y como es nuestro lema para que el público para que nuestros oyentes nuestros televidentes nuestro público saque las mejores conclusiones porque además Dios mediante volveremos la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos los personajes los hechos las noticias todo tratado con independencia y objetividad otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez ¡Gracias!